Ahora que la nueva versión de Resident Evil 3 se encuentra en nuestras manos, los fanáticos de Resident Evil esperan con ansias lo que vendrá después. Se rumorea que el próximo juego de la franquicia de survival horror será Resident Evil 8, y muchas de las filtraciones han provenido del usuario Aesthetic Gamer, también conocido como Dust Golem, el cual ya es un viejo conocido dentro del canal. Y en algunos tweets recientes, Dust Golem se burló de que no estarían revelando demasiada información sobre Resident Evil 8 para evitar arruinarle la sorpresa a los fanáticos. Pero algo que mencionó es que Resident Evil 8 será el más terrorífico hasta el momento, y cuando se le pidió más información, él mismo continuó diciendo que Resident Evil 8 tendrá algunos de los diseños de enemigos más inquietantes en la franquicia de Resident Evil, y considerando el largo historial de enemigos terroríficos que ha tenido la franquicia en toda su historia, eso es algo que llama la atención. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Además de lo anterior, Aesthetic Gamer también se burló de otra información sobre Resident Evil 8, la que sugiere que el villano del juego podría ser alguien llamado Alan, además de que el juego contará con un nuevo rediseño para Chris Redfield, algo que ya se había rumoreado anteriormente, y como siempre menciono en este tipo de videos, esa información debe tomarse como rumores, por lo menos hasta que Capcom haga un comunicado de manera oficial, pero Dos Golem ha sido una fuente muy confiable sobre rumores de Resident Evil en el pasado. Ahora bien, para aquellos que no han estado siguiendo las filtraciones de Resident Evil 8 muy de cerca, el juego supuestamente tomará un camino diferente a los establecidos por la serie anteriormente, ya que según las filtraciones, será un juego en primera persona, tal y como lo fue Resident Evil 7, y que contará con todo tipo de enemigos que generalmente no se ven en la franquicia, y aunque aún está por verse cómo responderán los fanáticos a estos cambios, Dos Golem ha expresado su confianza en el juego. Y en cuanto a cuándo podremos ver algún avance del juego en acción, aún está por verse, ya que según filtraciones anteriores, el juego debía revelarse alrededor de estos días, antes de la pandemia del COVID-19. Así que es posible que Resident Evil 8 se revele como parte de los eventos actuales del Summer Game Fest, un evento alternativo a E3, el cual contará con grandes novedades, y que abarcará desde mayo hasta agosto. Mientras tanto, Dos Golem afirmó que Resident Evil 8 está siendo desarrollado para las consolas actuales y de próxima generación, o sea, el Xbox Series X y el PlayStation 5, por lo que tal vez, y solo tal vez, Resident Evil 8 pueda revelarse en junio junto con la revelación del PlayStation 5. Cualquiera que sea el caso, los fanáticos definitivamente debemos estar atentos a más información en los próximos meses. Y bueno chicos, como pueden ver, a pesar de que ya contamos con una reciente entrega de Resident Evil este año, los rumores y filtraciones sobre la próxima entrega principal de la franquicia, no dejan de hacer ruido y sobre todo alimentar las ansias de los videojugadores por tener un nuevo juego de la serie. Y por supuesto que aquí en el canal, te mantendremos informado con todas las novedades de Resident Evil 8. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas de todo esto? Como siempre, tus impresiones en la caja de comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!